Hola a todos, es que a veces que me tengo que quedar callado un rato para que se programe bien el video Bueno, este va a ser el último video que voy a hacer Bueno, no va a ser el último No va a ser el último que voy a subir en el canal Pero va a ser el último de este tipo de temas O sea, ¿a qué me refiero? Que en vez en cuando voy a subir retos, tal vez los sábados o domingos Si encuentro a alguien con hacer los retos O retos sola Porque mi amiga ya decidió no... Bueno, es que no nos organizábamos bien y mejor decidimos pues ya no hacer videos Y mejor yo lo voy a hacer video sola Pero de una vez les voy a avisar para no tener de un día para otro un video De otra cosa que ni el caso No Bueno, este... yo voy a hacer videos... Game... bueno, me voy a volver gamer O sea, voy a hacer gameplays Así que... Este va a ser mi último video de YouTube Digo de YouTube De YouTuber O sea, porque ahora... Sí, voy a seguir en YouTube Pero voy a hacer... Voy a hacer gameplays Así que... Es que me di risa, no sé por qué me di risa Así que... Tal vez los viernes suba retos Con... Sola Que... Pues por problemas de organización Ya no se pudo Como les decía, suba retos sola Así que... Este... Este avisito Va a ser el último video Solo me conecté... Grabe para decirles esto Así que... Nos vemos a la próxima Y espero que se suscriban al canal Den like 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 Suscríbanse Y... Bye Bye Y bye, bye Es que mi cámara es... Si esta es... Esta es... Izquierda Ahora en la cámara se ve derecha Si esta es derecha En la cámara se ve izquierda No sé si se arregle esto Para subir el video Pero... Bueno Porque vean Creo que por acá No, por acá O por acá Ah Es que ya había quitado un... Había... Vean, por ejemplo Este billete ¿No? Este billete Pues yo lo veo revés De la cámara De la cámara Yo lo veo revés Pero bueno Ustedes ya comprenderán Bueno Y este ya sería Mi último video De... Youtuber Ouch Ahora Ya voy a volver Gamer Y espero que vean mis videos Bye, bye Bye Chau Chau